¡Ven, ya! ¡Muévete! ¡Haga y grita! ¡Ah! ¡Ya he venido para la grita! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete! ¡Haga y grita! ¡Ah! ¡Ya he venido para la grita! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá! ¡Muévete! ¡Haga y grita! ¡Ah! ¡Ya he venido para la grita! ¡Muévete para la grita! ¡Muévete para la grita! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá! ¡Muévete! ¡Haga y grita! ¡Ah! ¡Ya he venido para la grita! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá!